Y cruzaría mil desiertos Por robar la arena al tiempo Levantaría mi alma al diablo Por morir besando tus labios Y bailaría sobre el fuego Por acercionizar el miedo Y dormiría sobre el hielo Por tenerte siempre en mis sueños Podrán pasar los días en vano Y te recuerdo como si fuera ayer Las pies caminan en libertad Pero temprano te volveré a encontrar Y cruzaría mil desiertos Por robar la arena al tiempo Levantaría mi alma al diablo Por morir besando tus labios Y bailaría sobre el fuego Y hacer ceniza el miedo Y dormiría sobre el hielo Por tenerte siempre en mis sueños Oh 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 o ahhhh Uh, 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 uh Drop it now Yo 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 Contigo he gozado iubicundad Amaba tu fuerza y tu fragilidad Lo profundo era profundidad Lo profundo era pura sensualidad Y cruzaría mi respeto Corrobaría arena al tiempo Lecería mi alma de amor Por morir de tanto Y cruzaría sobre el cuerpo Para hacer ceniza en mi alma Y cruzaría sobre el miedo Por nada siempre, mi señor